Desde la fortaleza del mundo Big respect especialmente a mi hermano DJ Jibri Fire Burn Babylon Down Y yo te digo que eso pa 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 Yo te digo nada hermanito ando consigo un side He visto algunas cosas que todavía no puedo creer Ya nada es como antes como si fuera ayer Ya nadie piensa en nadie ya ni respeto en la calle Cada cual con sus problemas y cada cual con sus detalles Cada cual se salva como puede sin mirar a nada Falta de oportunidades ya no hay mano comparen Dicen que mi música critica Pero ellos no saben a quien defienden los pagos Hablan de libertad si saben lo que significa Como hablar de unión sin estar organizado Porque no quieren que el pueblo se duque Ni que tengas fe en tus capacidades Porque te darás cuenta que solo son unos titere De gente con más plata que crean enfermedades Dicen que vienen por mí porque ocupo la razón Pero ellos no saben que la libertad está en tu interior Dicen que todo va a cambiar Que no te preocupes que Babylon se encargará de matar tu corazón Dicen que vienen por mí porque ocupo la razón Pero ellos no saben que la libertad está en tu interior Sé que todo va a cambiar y no te preocupes que Babylon se encargará de matar tu corazón Yo entiendo a la ayuda, milico que ejecuta, no que quiero disputa, pero suplandigutan ¡Gutia! C'est la vie que quiere saber, papá Libertad requisan, batallan con brisa Contra la injusticia, se cagan de la risa, pero mi bandera es grisa Como el pueblo del reggae te pierdo Y beso un alimento a cubos sentimientos Porque en esto me lancen Sin comprar los cuentos Buscándome el balance Pero en firma de ellos Entre el agua de los corazones y el entorno gris Donde los niños buscan lo que sea pa' ser feliz Educado bajo códigos del mundo hostil Hacemos música para el que quiera resistir Bajo acechos ya amenaza Dime cuál es la danza Hoy todo el mundo quiere concretar su venganza Para el día de hoy mantener llena la panza Hoy día solo importa la plata Porque dicen que mi música critica Pero yo también los tengo identificados Dicen que no existe si no llenas en la radio Que eres un fiel de tu asintitulo universitario Bienvenidos a un sistema incendiario El que con voto instalamos en el vecindario No estamos todos muchos tan encarcelados Víctimas de montajes vergonzosos del Estado ¡Bum! El hip hop es del pueblo El reggae es del quieto Y de eso me alimento A puro sentimiento Porque en esto me lance Si compran los cuentos Buscando el balance En el firmamento El hip hop es del pueblo El reggae es del quieto Y de eso me alimento A puro sentimiento Porque en esto me lance Si compran los cuentos Buscando el balance En el firmamento Desde la fortaleza del mundo Desde la fortaleza del mundo